Soy Ángel López Berlana, soy un ciudadano español y una persona normal. Claro, llega un momento que estás transportando drogas, ya tu nivel de vida es alto y entonces necesitaba dinero para cubrir deudas y para poder seguir el número de vida que llevaba. Y entonces me ofrecían dinero extra y claro, yo hice un viaje y me salió bien y ya está que me funcionó. Después de dos años de juicio y pruebas y tal, me contienen 12 años. Allí en Perú te llevan primero a una caceleta, luego te van haciendo varios trámites hasta que llegas a prisión y esos sitios eran terribles, o sea, sitios afinaos de gente, olor… insoportables, algo inhumano, vamos, muero aquí, punto, me da igual todo, no. Si das de cuenta vas haciendo cosas que no son correctas y llega un momento que tu propia conciencia no te deja dormir. Yo salgo a intentar coger un dinero de un pabellón y me cuelo por seguridad y de pronto me encuentro en una procesión, encuentro en un sitio que no tenía que estar. final, pasamos por todo el pabellón porque no podía salir. Me veo a un chaval con el diente de oro, con la cruz de aquí echado y me prisiono, ¿no? Digo, ¿qué hace con la cruz, no? Y nada, que empecé a llorar. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo iba a decir a mi familia que conocí a Dios? Es quitarte una carga increíble, ¿no? Y hasta llegar momentos de sentirme más libre dentro de prisión que cuando había estado en la calle. Por fin ya he terminado la condena, he recuperado a mis hermanas, he recuperado a mis padres, he recuperado a mi exmujer, he recuperado a mi hija. Ese hombre de la cruz pudo pedirle entrar en el reino, que es lo que tenemos que pedir todos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La cruz pudo pedirle entrar en el reino, que es lo que tenemos que pedirle a mi hija. La cruz pudo pedirle entrar en el reino. El reino de mi hija. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.